Y hoy que te encuentras mujer en el mundo llena de orgullo e incompleto placer. Esta sufana no creas que me humillas, que tú ante los hombres no sos la mujer. Esta sufana no creas que me humillas, que tú ante los hombres no sos la mujer. De esos placeres las dichas se acaban, solo de escombros no más te quedarán. Las alegrías se convierten en llanto y así con el tiempo te llega el pensar. Oh Dios eterno tan solo te pido. En este mundo ¿qué puedo yo hacer? Dame la muerte que solo prefiero, más bien que humillarme ante una mujer. Dame la muerte que solo prefiero, más bien que humillarme ante una mujer. Aquí termina mujer vuestra historia, será la mía y la tuya también. Cuando del mundo te veas despreciada, yo entonces te digo, ay quedaste muy bien. Cuando del mundo te veas despreciada, yo entonces te digo, ay quedaste muy bien. Que te veas despreciada, vos decís me interesen, Alter Vicente. Que te veas despreciada, invFS de me interesen,해� вещи. Que te veas despreciada, te veas despreciada. Gracias.